Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Solo! ¡Solo! ¡No, güey! ¡Arriba no está dando nada tampoco, güey! ¡Como que abajo nomás! ¡Solo! ¡Solo! ¡Tere! ¡Tere! ¡Dere! ¡Bere! ¡Key! 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 ¡Solo! ¡Vamos a ver! ¡No alcances, güey! ¿Estás bien? ¿es tu distancia? ¿sí, miembros? ¿sí, miembros? ¿está bien? ¿estás bien? 2 Está bueno, está bueno Listo, partero La esquina, la esquina La esquina Dale, juegale ¿Cuándo es tu nombre? ¿Miguel qué? Lalo, no falta, Lalo, no más Dale ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Muchito! ¡Muchito! ¡Ven encontré! eh las palabras nomás por provocar nomás por provocar nomás por las palabras que le dijeron a él no te estoy diciendo no hay falta ahí nomás por las palabras nomás por que te la dicen él nomás por hablar no es falta no es falta nomás por... venga a echar venga a echar venga a echar ¡Parao! ¡Parao! ¡Ya llega! ¡Pero no recorra! ¡Ya! ¡Saca! ¡Bum! ¡Dos! 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 En... ¡3! ¡G Windows! ¡Uno! ¡Jesus! ¡Buena mal! ¡Dos! 2 ¡4! ¡Que nos vayas, condonis! ¡Se vayas, seguiendo! ¡Se va, se va! ¡Vamos, su pareja! ¡Vamos, su pareja! ¡Вen, dos, dos! ¡Uno! ¡Mamén, cabrones! ¡Mamén, cabrones! ¡Mamén, patrón! ¡Mamén! ¡Mamén, patrón, patrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ni una fila! ¡Kime Kime Kime! ¡Tica, mira, mira! ¡Vamos arriba! ¡Gracias!